¿Qué momento tan difícil es este brazo? Uy, y te creo, y no te creo. No importa cuántos cafés con ron me tome para... para ahombrarme. Siento que esto va a ser un trago muy amargo para Angelita. Ahómbrate. Ahómbrate. ¡Oye! Tengo un amigo que me lo dice mucho. Estoy en eso. Pero bueno, no sé cómo le pueda caer a ella después de tantos años que yo le diga que tiene un hermano. Uy. Ella que ha sido toda la vida hija única, que ha sido la consentida de papá, la chichida de su papá. Sí. Todo, todo, absolutamente todo le he dado. Pero hay verdades en la vida que hay que entenderla y listo. ¿Eh? Así que... ¡Vamos a esto! No aplaudan, no aplaudan. Es verdad. No hay que aplaudar. Es verdad. Hasta yo quedé medio... ¡Papá! Te iba a llamar. ¡Ay, papá! Te iba a llamar, mi amor, mi chichi, mi hermana. ¡Ay, bendición, papá! Bendiga. Tú sí estás grande, mi amor. ¡Ay, qué bien te quedaste vestido! Gracias, papá. ¿Cuándo creciste tanto, chichida? Mucho. Ah, crecí... ¡Oh! Mi reina, ¿qué me ibas a decir tú? Ah, que vi algo acá, en Louis Vuitton, y quiero que me lo compres. Mira esta cartera. 15 mil dólares. ¡Oh, una baratela! ¡Ay! ¡Te amo, papi! Pero este mes no va a poder ser, mi reina. ¿Por qué? Porque necesito contarte algo. Sí. Toma asiento. ¡Ay, papá, no me asustes! En el centro, en el centro. Tú puedes. En el centro. Tú puedes. Acá tú te puedes sentar. Sí. Así, así es. El director Dios nos tiene en una sola toma. Eso. Eso. Mi amor, hay algo que desconoces y que necesito que sepas. Papá, pero me estás asustando. No te asustes, mi amor, no te asustes. No, no, no. Pero hay cosas en la vida que pasan y... Sí. Y uno solo tiene que afrontarlas. Sí. Porque no hay una explicación lógica. Ángela, tú tienes un hermano. ¡No! ¡No! ¡No te pongas así! ¡No! ¡No te pongas así! ¡Tú me dijiste que yo era tu única bebé! Sí, mi amor, pero... ¡No! ¡No lo acepto! No te pongas así, mi reina. Yo te quiero presentar a tu hermana. ¡No! ¡No puede ser! ¡Yo quiero ser la única! ¿Ves el dolor que le he causado? ¿Ah? Mi reina, te pido perdón. Es difícil la vida. Pero sí. ¿Y ahora quién será? No sé, suena como el timbre de la vecina. Pero abra usted. ¡Pase, pase! Eh, yo creo que usted está equivocado, maestro. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Es aquí. ¿Tú no ves como ve a cámara mi chichí igual que yo? ¡No, mañones! ¡Garra el cubre! ¡No te he entrenado! ¿Ves? ¿Ves con papá? Dígame papá. ¿Cómo que mi papá? ¿Cómo está mi chichí? Yo me lo bendiga y me lo favorezca y que la barriga no me le crezca. ¿Cómo está mi hijo? Todo bien. Marchando bien. Siéntate acá. En la mitad. En la mitad para que él se sienta. Un permisito. En la mitad. Un permisito. ¿Qué pasa? Ya te vengo a decir. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que él te dijo papá? ¿Cómo que claro que me dijo papá? Papá. Pero ese es el muchacho que tú dijiste que era hijo tuyo. ¿Cómo que si es como? ¿Tú no estás viendo que somos dos gotas de agua? Pero tú no te estás dando cuenta que yo veo, yo lo veo y es como verme en el espejo. ¿Eh? Cuidado con una vaina. No, no, no. Yo, si usted lo dice. Bueno, chichí, mi rey. No, pero. Mi niñito. No tiene nombre. ¿Eh? ¿Cómo que si no tiene nombre? Dígale, ¿cómo se llama usted? Hay que decirle chichí es un problema. Pues chichí es mi chiquí, mi niño chiquito. Chichí es su chiquito. ¿Qué? No, su chiquito no. No, 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 no. Mi chiquito no. Mi chiquito y mi chiquito. Y su chiquito es su chiquito. Ok. Aunque se parece, se parece al chiquito. Dígale su nombre, chichí. Mi nombre es Rafael Arturo Echavarriel Chivirí. Chivirí, chivirí. Ay, la cara que él pone, la mismo tuya, en verdad. Claro. Rafito, Rafito, te voy a decir algo. Tu hermana no lo tomó tan bien. Y se fue gritando por ahí, desesperada, que ella no podía entender, que porque yo le decía que tenía un hermano. Y bueno, creo que hoy no podrá ser. Yo no te voy a poder presentar a tu hermana. No, 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 espérate, espérate. Él se está acordando de lo que le dijeron, espérate. Dale, dale, dale. Ok. Dale, men. Pero no te tardes que hay que entregar a comerciales. Bueno, pues tiene que presentármela hoy. Yo quiero conocer a mi mamá. No, papi, te lo acabo de decir. Yo sé que comió mucho frijol. ¿Qué parte? ¿Qué parte del que la quiero conocer hoy? Usted no entiende. No, el que no entendió fue usted para la mera. Le acabo de decir, mi amor, que la niña se puso brava. Y que no, que quiere que la fuese. No puede, es tu hermanita. Entonces, tienes que esperarte, que ella se le baje la rabia y yo te la presento. Yo la quiero conocer hoy. He dicho, caso cerrado. Venga, chichi, venga. No se olvide que papá soy yo. Es que sí, claro, yo soy su hijo. Miren la galleta que no le di, niño, se la doy ahora. Cuidado. Espérate. Voy a llamarla a ver. Pero no porque me hagan la pantaleta esa. Sino porque creo que merecen conocerla. Angelita, mi amor. No quiero ir. No quiere venir, no quiere venir. Ven, mi amor, ven, que quiero presentarte a alguien. Mi reina, yo sé que estás muy tristecita. Pero mira, si son dos gotitas de agua. Él es tu hermano, mi amor. ¡Ay, mi hermanito es él! ¡Ay, qué lindo! Mira, ¿te parece? Mira, precioso, mi hermanito. ¿Dónde tú estabas metido, hermanito? ¿Sabes? Andando por ahí. ¡Ay, qué lindo, hermanito! Mi amor, ven acá. Un segundo, un segundo. ¿Qué pasó? Yo te acabo de decir ahorita que te iba a presentar a tu hermano y tú te fuiste. ¡No, que yo no lo acepto! ¡Que me voy! Y te pusiste brava. Ahora lo ves y haces eso y ese gesto de cariño. ¿Tú estás loca? No, loca no. ¿Y qué pasó entonces? Que yo pensé que este era mi hermano. ¿Y puede ser mi novio? ¡Ay! 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 ¡Ay!